Después de cuatro intensas jornadas en la que la emoción ha ido en aumento a medida que disminuían los golfistas que lograban mantenerse en competición, los campeonatos de Madrid, Mass Play y juveniles han concluido en el Centro Nacional de Golf, con cinco enfrentamientos al máximo nivel. En junior masculino, el duelo entre Jorge Simón y Jaime Benito se resolvía en el hoyo 16, donde Simón se proclamaba campeón al adelantarse con cuatro hoyos ganados a falta de dos por disputar. El mismo final ha tenido el enfrentamiento junior femenino, en el que se han visto las caras Teresa Abascal e Irene Calvo, inclinándose la balanza a favor de Irene. Mucho más apretada ha sido la final cadete masculina, que ha disputado Adrián Mata y Luis Maganto, ambos jugadores han luchado por el título hasta el último hoyo, donde Mata alzaba el trofeo por un up. Tal vez la final más igualada, a priori, era la protagonizada por Marta Martín y Ana Diegues. Ambas jugadoras presentaban un gran nivel durante todo el campeonato y su emparejamiento hacía presagiar emoción. Al final fue Marta quien se impuso por 4 y 3. Por último, Sergio Parriego resolvió su enfrentamiento con Alejandro Rey en infantil masculino, gracias a un resultado de 3 y 1, con el que remataba el buen trabajo desarrollado durante toda la semana. Gracias por ver el video.